Previo a la reunión, muchos especulaban sobre los temas que tratarían, la duración del encuentro, y por supuesto sobre qué tan fructífera se presumiría la reunión entre ambos políticos. Entretanto, Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima secretaria de Gobernación en la administración de López Obrador, aseveró que con la reunión entre el presidente electo y Enrique Peña Nieto se dará inicio de manera oficial al proceso de transición entre ambos gobiernos. Olga Sánchez Cordero declaró Andrés Manuel López Obrador hará realidad un estado de derecho constitucional, democrático y social debido a que cuenta con la legitimidad del 53% de los votos. A pesar de que no es la primera ocasión en que el líder morenista Andrés Manuel López Obrador, AMLO, y el PRIista que actualmente ocupa Los Pinos. Enrique Peña Nieto, se reúnen, es la primera en que López Obrador se ve cara a cara con Peña luego de haber sido nombrado oficialmente como presidente electo, después de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEF, le entregara la constancia de mayoría, hecho que dio inicio formalmente al periodo de transición. A diferencia de arroba epni arroba Felipe Calderón, AMLO entró por la puerta principal y en medio de una ola de aplausos a recibir su constancia de presidente electo pic.twitter.com barra lnj3 y uxias, Ciro Gómez Leiva, arroba Ciro Gómez, August 9, 2018 tras su primera reunión con el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto. A través de redes sociales, presumió sus fotografías con el líder de Movimiento Regeneración Nacional, Morena, quien pronto subirá a la silla presidencial, dejando a muchos mexicanos en expectativa, pues hasta el momento ninguno de los dos políticos ha dado un mensaje ante los medios. El presidente de la República arroba epni se reunió la tarde de hoy en Palacio Nacional con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador para continuar el diálogo con vistas a instrumentar una transición ordenada del Poder Ejecutivo Federal. Posted by Enrique Peña Nieto on Tuesday, August 9, 2018 con información. De la razón foto, Twitter arroba epni anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.